Bien, muy buenas tardes. Vamos a continuar con las actividades previstas para la jornada del día de hoy. Tenemos a continuación la segunda sesión plenaria de intervencionismo, para lo cual agradecemos la participación de todos los participantes en esta mesa. Y le damos la palabra a Gustavo para que por favor demos inicio. Me interesa mucho. Listo, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la última sesión de esta larga jornada, así que trataremos de hacerlo lo más ameno posible. Así que, bueno, vamos a comenzar con la sesión plenaria de radiología intervencionista. Vamos a hacer un... Bueno, tuvimos un par de inconvenientes en las últimas semanas. Estaba previsto en el programa la participación, la valiosa participación de Lucía Calévaro, que hace muy pocos días sufrió un accidente, no un accidente, un problema de salud que no le ha permitido estar hoy. Pero bueno, le agradecemos y le deseamos que se recupere muy prontito. Y por otro lado, otra... También estaba prevista la participación del doctor Ariel Durán, de Uruguay, que, bueno, también por una cuestión de agenda, coincidieron, se alinearon los planetas en un sentido que tenía varias cosas simultáneamente. Y, bueno, envió su presentación, que, bueno, voy a tratar de ponerla yo. Él es médico, yo soy físico, así que, bueno, va a estar presente el doctor Ariel Durán. Vamos a comenzar entonces con la primera expositora, la expositora principal, que es... Iliana Fleitas. Además, el trabajo está presentado por... Fue preparado por Iliana y Fleitas y por Carlos Úbeda. Iliana es consultora técnica de medicamentos y tecnologías sanitarias, salud ambiental y cambio climático y promoción de la salud en representación de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS en Cuba. Desde 2003 ha trabajado para la OPS, primero con el Programa Regional de Radiología y Radioprotección en Washington. Y desde 2006, en representación de la OPS en Cuba, es máster en física médica, máster en salud pública. Y el trabajo fue preparado en conjunto con el profesor Carlos Úbeda, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tarapacá, en Arica, Chile. Es editor de la revista Journal of Health and Medical Science, de todo el laboratorio de asimetría personal y consultor del programa de OBRI-HALC, de la OPS y la OMS, sobre el cual se va a tratar ahora en esta presentación. Así que yo dejo de compartir la pantalla y le damos la palabra a Ileana. Gracias, Ileana. Adelante. Sí, buenas tardes a todos. Si me confirman primero que me escuchan bien. Perfecto, Ileana. Muy bien. Si me permiten voy a compartir la pantalla. Disculpa que te interrumpa. La modalidad para las preguntas va a ser, ustedes pueden hacer las preguntas en cualquier momento, cualquiera de los expositores, pero las vamos a contestar al final de la última presentación. Gracias. Muy bien. Perdón, la pregunta la pueden hacer por el chat. Muy bien. ¿Me confirman que están viendo bien la presentación acá? Sí, sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerles, reiterar mi agradecimiento por darnos la oportunidad de presentar en este segundo simposio de protección radiológica en medicina. Como les explicaba Gustavo, esto va a ser una charla conjunta que fue preparada por mi persona y el profesor Carlos Búveda, pero también con aportes muy importantes del profesor Eliseo Bañó, una referencia del tema para todos nosotros, y la doctora María del Rosario Pérez Charo, quien nos representa en la OMS, y el doctor Pablo Jiménez de la sede de OPS en Washington. Entonces, lo que van a ver acá es un poco trabajo conjunto de todas estas valiosas profesionales. Bueno, un poquito para entrar en materia, me gustaría iniciar recordando el por qué estamos acá y cuál es el objetivo fundamental de todo este evento. Para aquellos que son más nuevos en este campo, recordarles que tuvimos una conferencia internacional de protección radiológica en medicina, que es la famosa llamada conferencia de BOM, que fue conjuntamente coorganizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Mundial de la Salud en el año 2012 en Alemania. Y como resultado de esa conferencia, se establecieron 10 acciones principales que se reconocieron allá por el grupo de más de 500 participantes que estuvieron ahí reunidos, de cuáles serían las principales acciones para mejorar la protección radiológica durante la próxima década. Por lo tanto, si estamos en el 2020, como que tenemos que aburarnos un poquito porque ya los 10 años van a ir hasta el 2022. Y aunque se ha avanzado, hay todavía muchos retos y muchas cosas por hacer. Acá, principalmente, y como se ha reiterado luego en otros eventos que vamos a relatar, se identificó la necesidad de mejorar todo lo que se relacionaba con los principios de protección radiológica aplicables en medicina, en particular el principio de justificación, la optimización de la protección, fortalecer el tema del papel que les toca a los fabricantes para contribuir a todo este régimen global de seguridad que se necesita en medicina, todos los temas de formación y capacitación, la investigación, la disponibilidad de información a nivel mundial, sobre todo en las exposiciones médicas, en general mejorar la prevención de accidentes, la cultura de seguridad radiológica, fortalecer el diálogo riesgo-beneficio del uso de las radiaciones en medicina y establecer en general los requisitos de seguridad a nivel mundial. Nuestra región ha sido pionera en el tema de dar seguimiento a lo que ha sido el llamado de Bonn a la acción. En el 2016 tuvimos una conferencia de seguimiento, la Conferencia Iberoamericana de Protección Radiológica en Medicina en Madrid y allí se hizo un análisis de cada uno de estos temas y de cuánto se había avanzado y posteriormente, gracias en primer lugar a la figura de Eduardo y también a la directiva de la Sociedad Peruana de Radioprotección, se realizó un simposio en el año 2017 en Arequipa, Perú, en el cual se pudo hacer una revisión más exhaustiva de todas estas acciones y proponer toda una serie de acciones que se podían llevar adelante. Eduardo hoy, durante la inauguración, nos hizo un excelente resumen de todo lo que allí se acordó y en general, si tuviéramos que resumir en el tema de radiología intervencionista qué es lo que se ha identificado realmente como cinco acciones principales o cinco problemas fundamentales que tenemos que trabajar. Se reconoce la falta de una cultura de protección radiológica que incide no solamente en el uso inadecuado de medios de protección individual, sino también incluso en el desconocimiento de estrategias propias para la protección radiológica de pacientes y de trabajadores, todos los temas relacionados con la osimetría personal que no es eficiente en todos los casos, la escasez de profesionales con una formación sólida en protección radiológica y de físicos médicos especializados en intervencionismo, la falta de recomendaciones o guías de buenas prácticas específicas para los procedimientos intervencionistas y el desconocimiento y el desconocimiento en general de los niveles de referencia para diagnóstico y la baja productividad científica en esta área de protección radiológica intervencionista con muy escasos trabajos de investigación y un número reducido de artículos que no es el caso en otras áreas de las aplicaciones médicas de las radiaciones. Justo en este contexto, identificando esto que les tengo señalado acá de estrategias de protección radiológica, de niveles de referencia diagnóstico y de un poco de investigación en el tema, es que surge la idea de este proyecto que les queremos presentar hoy coorganizado o llevado adelante por la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud de conjunto con el Organismo Internacional de Energía Atómica que es el proyecto OPRIPAL que significa optimización de la protección en radiología intervencionista pediátrica en América Latina y el Caribe y que es una de las últimas iniciativas que nuestras organizaciones están llevando adelante para atender todos estos problemas que hemos estado describiendo. ¿Por qué realmente nos concentramos en radiología intervencionista pediátrica? Bueno, primero porque hay un mayor uso de la radiología y de la cardiología intervencionista en niños porque las dosis de radiación pueden ser relativamente altas y porque todos estamos claros que podemos tener radiosensibilidades de dos a tres veces mayores en una población infantil si lo comparamos con una población promedio y por lo tanto los riesgos de tener cáncer radioinducido en los niños que se exponen hoy pues es mayor en el futuro y las nuevas tecnologías y el post procesamiento de imágenes en realidad nos deberían permitir una reducción de dosis importante manteniendo o mejorando la calidad de las imágenes. Por lo tanto en ese contexto está claro que existe una posibilidad real de optimizar las dosis que se están dando en estos procedimientos si tuviéramos la tecnología adecuada y esta fuese bien empleada muy importante si tuviéramos personal adecuadamente capacitado en protección radiológica si se hicieran auditorías periódicas de las dosis y de la calidad de imagen con el uso de niveles de referencia para diagnósticos en radiología intervencionista pediátrica. Por todo esto los objetivos que se está planteando este proyecto son en primer lugar promover la cultura de seguridad radiológica en radiología intervencionista pediátrica en América Latina y el Caribe mejorar la seguridad radiológica y la calidad de la atención en los centros participantes definir estrategias de optimización basadas en una colección de datos de pacientes de una muestra de hospitales representativos de los diferentes países de América Latina y el Caribe utilizando niveles de referencia para diagnóstico tanto nacionales como regionales y producir un documento de consenso regional que ofrezca una mejor orientación para la orientación en estas prácticas intervencionistas pediátricas las actividades de este proyecto iniciaron allá hacia finales del año 2018 primeros meses del 2019 en aquel momento se preparó un cuestionario inicial y se a través de las oficinas de los países de la OPS y OMS se comunicó a todos los ministerios y centros claves dentro de los distintos países sobre este proyecto y se recibieron nominaciones de centros de salud que expresaron su disposición para participar después de tener estos centros identificados pues se tuvieron varias reuniones técnicas de coordinación algunas de ellas presenciales y otras virtuales lo primero que se hizo fue un gran trabajo de mesa con la mayoría de los con varios de los médicos participantes donde se hizo una identificación de cuáles eran los procedimientos más frecuentes que se realizaban en los países y se armonizó un poco la nomenclatura cuando cuando trabajamos estos temas con personas de varios países nos damos cuenta que llamamos a las cosas por distintos nombres entonces hubo todo un trabajo primero allí de conciliación también se inició un poco el tema de evaluar el tipo de equipamiento de rayos X que estaba disponible para intervencionismo y se preparó un material básico para formación en protección radiológica que un poco introducía el tema de la protección radiológica y los objetivos de este proyecto para los profesionales de los centros participantes bueno continúo así después se comenzó un programa básico de control de calidad del equipamiento y se recopilaron los primeros datos sobre algunos datos de dosis a los pacientes que se lograron colectar desde estos centros participantes un resumen de esa encuesta inicial tuvimos 35 centros que expresaron la disposición de participar de 10 países ahí pueden ver ese resumen en algunos de estos centros por ejemplo en 8 centros solamente tenían tecnólogo o técnico en 27 centros tenían cardiólogos intervencionistas 13 centros solamente tenían físico médico y así varios datos importantes que reflejaban un poco la realidad de cualquiera de nuestros países muy importante que solamente el 50% más o menos de los centros declaraban tener algún tipo de datos sobre los valores de dosis que recibían los pacientes parte de los resultados de esta encuesta inicial fueron presentados en este trabajo que les pongo acá que se presentó en el congreso europeo de radiología en este año en el 2020 en este póster y pueden ver allí el trabajo para los que estén interesados buscar bien todos los datos de esa primera encuesta inicial y aquí simplemente les comparto un poco lo que fue los formularios para recoger los datos de dosis de los pacientes que enviamos a estos centros primero como les decías se prepararon dos formularios uno para los procedimientos y aquellos centros que hacían primariamente cardiología intervencionista y ahí pueden ver los tres tipos de estudios a los que nos referimos porque eran los más frecuentes que reportaban todos los centros y lo que se les pedía era simplemente a los centros que nos dieran unos datos generales y después que nos reportaran aleatoriamente los valores de dosis algunos datos sobrepeso sexo fecha del procedimiento de cinco estudios representativos de ese tipo de examen este fue el modelo de cardiología intervencionista y uno similar se envió para los procedimientos de radiología intervencionista acá es importante aclarar que detrás de cada formulario se explicaba un poco lo que les decía la nomenclatura de qué cosa era lo que se estaba incluyendo en cada uno de estos títulos de estudio un poco para que todo el mundo estuviera claro de qué procedimiento estábamos hablando y lo mismo se hizo para la recolección de datos de la caracterización del equipo de rayos X se mandaban a pedir toda una serie de datos desde datos muy sencillos de recopilar por cualquier persona del servicio hasta datos un poco más ya más complejos que requerían realmente la asistencia de un tecnólogo bien entrenado o de un físico médico que diera servicio a esa institución también les enviamos para los físicos médicos que colaboraban en este proyecto porque es muy importante decir que todas las mediciones que se hicieron al equipamiento se hicieron por profesionales de los propios países o sea hubo todo un trabajo de convocatoria de identificar en aquellos centros que no tenían físicos médicos pues algún físico médico cercano del propio país que pudiera tomar estas medidas y bueno acordamos un poco cuáles eran las medidas que había que tomar para tener unos datos homogéneos de cada uno de los centros todo esto como les decía comenzó a andar sobre los primeros meses del 2019 primeros meses mediados del año 2019 que fue lo que nos los resultados que obtuvimos de esta primera ronda digamos en general que había muy pocos datos de dosis de pacientes al grupo inicial de este grupo inicial de los 35 centros recordarán que les había dicho que la mitad había declarado que tenía que tenía algún dato de dosis a paciente pero la realidad es que cuando recibimos los formularios muy poco realmente podían reportar los datos de dosis con la exactitud que estábamos requiriendo y luego bueno pues nos tuvimos que enfrentar a la COVID-19 como todos y bueno esto nos impuso importantes restricciones y lógicamente una paralización temporal de las actividades pero la buena noticia es que desde septiembre del 2020 con la incorporación de Carlos Húvedas a este trabajo pues estamos retomando todo este proyecto estamos enviando unos nuevos cuestionarios para que los centros reconfirmen el interés de participar y la convocatoria está abierta también para que nuevos centros se incorporen al proyecto estamos en contacto directo con los profesionales para identificar también qué dificultades han encontrado y ayudarles a obtener los reportes de dosis a pacientes y un tema muy importante es que estamos también incluyendo contactos con fabricantes de equipos para tratar de buscar algunas soluciones tecnológicas que ayuden a la colección y manejo de los datos de dosis que se requieren para poder tener ese pantallazo que necesitamos de todos los centros participantes acá les pongo bueno más o menos el formato de lo que está haciendo este cuestionario de reactivación del interés fíjense que también hemos incluido temas relacionados con la propia pandemia del COVID-19 y cómo esto está afectando también cuántos procedimientos reales están haciendo o qué tipos de rutinas han tenido que cambiarse a partir de la llegada de la pandemia de este cuestionario de reactivación digamos enviado en septiembre hasta fecha de 21 de noviembre habíamos tenido alrededor de 15 respuestas de los centros de los países algunos datos muy preliminares del porcentaje de equipos ahí pueden ver tenemos gran cantidad de equipos de philis otros de siemen general electric los procedimientos por centros anuales rondan en algunos casos los 250 un poco más pero hay algunos centros que realmente hacen muy pocos exámenes como 10 bueno ahí pueden ver otro de los resultados que tenemos del proyecto es que ya se lanzó la página web que les invito a todos a consultar ahí pueden ver todos los detalles relacionados con este proyecto y esta intención como les digo de la OPS OMS y el Organismo Internacional de Energía Atómica en la sección de documentos hay varios artículos y varios links directamente a varios de los documentos digamos últimos rectores que se han compartido o se han realizado sobre este tema de radiología intervencionista que pueden ver a la derecha todos estos links están activos recientemente el 27 de noviembre estoy seguro que muchos de los que están participando en esta charla también tuvieron oportunidad de participar en este conversatorio que tuvo una gran acogida con muchos participantes y luego ha tenido gran repercusión porque se ha reproducido muchas veces donde también se conversó sobre este proyecto y bueno se está haciendo toda una labor para que nuevos centros se incorporen acá pueden ver a Carlos Júbida y varios de los colegas que vamos a tener oportunidad de escuchar hoy y bueno los próximos pasos está previsto que tengamos un webinar durante este mes posiblemente finales de la semana próxima o la siguiente en breve vamos a dar la convocatoria a la fecha se está haciendo un cuestionario dos para consultar los valores de dosis a pacientes planificando las actividades para el año 2021 y como les decía lo más importante es que la invitación está abierta para que más centros de nuestros países se involucren en la propia página de OPRIPAL que les comenté en la sección de contactos pueden directamente en la web hacer la consulta o expresar su interés y desde allí pues les estaríamos comunicando con las personas coordinadoras de cada uno de los países si existiera interés para que se puedan sumar a esta iniciativa porque cuanto más centros participen pues más representativa va a ser la muestra que vamos a tener para nuestra región y qué es lo que esperamos con este proyecto bueno esperamos primero identificar aquellos centros que tengan los valores de dosis más altos o más diferentes digamos de los niveles de referencia para diagnóstico reconocido internacionalmente y un poco asesorarles acompañarles en algunas acciones que puedan corregir estas desviaciones si es que esto es apropiado o simplemente asesorarles en lo mejor que se pueda hacer estos procedimientos pretendemos tener un informe técnico completo describiendo toda la metodología que se ha estado usando y los resultados del proyecto es un resultado muy importante que esperamos tener un documento de consenso regional con orientaciones prácticas sobre cómo optimizar las prácticas de radiología intervencionista y cardiología intervencionista en nuestra región y bueno finalmente tener algunos artículos publicados en revistas científicas donde se resuma la metodología los resultados y las conclusiones de este proyecto y con esto creo que termino y bueno las preguntas van al final un placer y muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias Siliana este bueno realmente este nos fue una presentación en donde todos vamos a participar digamos estar pasivamente observando y aprendiendo lo que nos dicen sino que es una invitación y casi un desafío a que todos nos involucremos en esta en este proyecto realmente tan interesante acá vamos bueno acá tenemos este alguna información alguna participación del doctor Ben Espinosa de México en el chat bueno los invitamos a todos a que lo que puedan participar tratar de ampliar este programa para que aumente su su eficiencia y el poder que sea realmente una herramienta poderosa para mejorar la protección radiológica en radiología intervencional bueno ahora vamos a comenzar con la etapa de los ponentes de cada país que no van a ser no vamos a ser muchos va a continuación va a hablar Catherine Michelle Parra Río Frío Río Frío o Río Frío yo tengo un conocido Río Frío Catherine Michelle Parra Río Frío que es de biofísica de Ecuador desempeña como oficial de seguridad radiológica en instituciones de salud cosa que sería interesante que nos converse nos explique cómo han conseguido ese espacio para el físico médico el oficial de seguridad en instituciones de salud es miembro de la asociación ecuatoriana de protección es representante de Ecuador en el proyecto PIPAL y forma parte del grupo de investigación de física de las radiaciones del departamento de física de la universidad técnica de Manaví y además bueno la han visto quienes participaron están desde esta mañana la han visto en las diferentes sesiones así que gracias Katy por estar con nosotros en este momento gracias voy a pasar con mi pantalla gracias se ve se ve todo sí ya perfecto buenas tardes con todos como decía Gustavo vamos a hablar un poquito de lo que es radiología intervencionista aquí en el Ecuador lo que se ha venido haciendo en el proceso en el que estamos y obviamente lo que se pretende hacer a futuro bueno un poquito retomando todo lo que ya mencionó Ileana todo se basa en el llamado de Bon a la acción sí que esto se dio en el año 2012 en la conferencia internacional de protección radiológica en medicina establecido estableciendo el escenario para la próxima década en la cual el objetivo principal fue identificar y destacar los temas más importantes en cuanto a protección radiológica en esta reunión pues se tuvo como resultado pues 10 acciones para mejorar la protección radiológica dentro de la próxima década entonces bueno vamos a nombrar de manera resumida cada una de estas mejorar la implementación del principio de justificación mejorar la implementación del principio de optimización fortalecer el papel de los fabricantes fortalecer la formación y capacitación de los diversos profesionales que están en el campo pues en cuanto a materia de seguridad radiológica se refiere determinar y promover una agenda de investigación aumentar la disponibilidad de información mundial sobre exposiciones médicas mejorar también la prevención de los incidentes y accidentes de usos médicos de la radiación fortalecer la cultura de seguridad radiológica propiciar un mejor diálogo sobre el riesgo-beneficio y finalmente fortalecer la implementación de requisitos de seguridad dentro del campo o bueno dentro del Ecuador más propiamente dicho yo como oficial de seguridad radiológica y en cuanto al llamado de BOM he visto que las acciones más importantes o lo que se está llevando a cabo ahorita en el Ecuador son lo que acabo de resaltar pues en este recuadro rojo ya entonces vamos a hablar un poquito sobre cada una de estas de manera resumida y vamos a ver qué es lo que se ha venido haciendo aquí en el Ecuador una de las cosas más importantes que considero que se lleva que tenemos aquí en el Ecuador y que como se ha venido hablando en otra en otras exposiciones de otros países es la presencia del oficial de seguridad radiológica nosotros aquí en el Ecuador tenemos esa ventaja hablemoslo así de tener regulado o de forma mandatoria la presencia del oficial de seguridad radiológica en instituciones médicas ¿sí? esto está dentro del reglamento de nuestra norma vigente ¿ok? entonces los oficiales de seguridad radiológica van a ser van o vamos a ser estas personas que sigamos promoviendo todo el llamado de bon a la acción ¿cuál es el objetivo principal de mi presentación? pues es dar a conocer qué acciones se están tomando en el Ecuador para mejorar la protección radiológica en la práctica de intervencionismo ¿sí? como les decía uno de los puntos más importantes que yo considero es la autoridad reguladora nacional actualmente hemos visto varios cambios en cuanto a la legislación por ejemplo en mayo del 2020 salió un nuevo acuerdo ministerial en lo cual se establecieron nuevos lineamientos en protección radiológica obviamente en base al reglamento vigente entonces la autoridad reguladora con el transcurso de los años pues se va haciendo un poquito más estricta más controladora y eso nos ha motivado a nosotros a que tengamos más control en nuestros centros médicos tener un control más minucioso sobre la protección radiológica tener una mejor protocolarización de procedimientos y entre otras cosas la capacitación continua al personal es una de las cosas más importantes que actualmente igual lo manejamos y lo hemos manejado siempre pero sin embargo ahora se ha dado un poquito más de prioridad a estos campos otra de las cosas que me parece sumamente importante que la autoridad reguladora ha ejercido aquí en el Ecuador es el tema del control de calidad y la exigencia de los físicos médicos que también es mandatorio respondiendo a ella tu pregunta Gustavo los físicos médicos pues aquí en el Ecuador están bastante bien posicionados ellos están dentro de un marco legal también aquí en el Ecuador y es un poco más bien el problema para nosotros los oficiales de seguridad radiológica ajá sin embargo dentro del como les decía del control de calidad es algo bueno ya que nos permite garantizar que nuestro equipo esté funcionando de la mejor manera que tenga pues todas las pruebas más las pruebas más adecuadas que garanticen que nuestro paciente y nuestro personal están resguardados antes en reglamentación anterior pues únicamente nos pedían un certificado de calibración por ejemplo que venía directo desde la fábrica de nuestros equipos entonces eso no era un control de calidad como tal eso era un mantenimiento y el control de calidad lo hacían bajo ciertas pruebas muy básicas entonces actualmente en nuestra nueva no es normativa en este nuevo acuerdo ministerial pues ya nos exigen un control de calidad mucho más minucioso mucho más estricto en base obviamente a protocolos como el arcal como el como el como el ay se me fue el protocolo español ¿sí? entonces en base a todos estos protocolos la autoridad reguladora pues ha mostrado uno que ya es normado para nosotros otra de las cosas importantes pues obviamente es los cálculos de blindaje antes solo se consideraba la realización de cálculos de blindaje en salas de tomografía y equipos mucho más complejos ahora incluso tenemos cálculos de blindaje para salas de rayos X otra de las cosas también son los levantamientos radiométricos manuales de radioprotección y entre otras que como digo han hecho que nosotros como oficiales de seguridad radiológica seamos también más minuciosos en nuestra información y podamos exigir más también a nuestro personal esto ya les había hablado un poquito del control de calidad no era lo mismo o no es lo mismo como ustedes saben realizar un control de calidad que realizar un mantenimiento ¿sí? entonces esto es sumamente importante y aquí radica la importancia del físico médico aquí en el ecuador el físico médico es el profesional adecuado para realizar estos controles de calidad nosotros como oficiales de seguridad radiológica o quienes ejercemos este cargo que somos físicos biofísicos pueden ser ingenieros entre otras profesiones no tenemos en nuestra academia un curso o formación en control de calidad y aquí radica la importancia del físico médico otra de las cosas que es indispensable en el tema de intervencionismo y continuando hablando del oficial de seguridad radiológica es que existen muchos profesionales que todavía no dan la importancia suficiente a la radioprotección ¿ya? entonces consideran la presencia del oficial de seguridad radiológica haciendo una analogía como un policía de que tengamos que chequear si usa dosímetro si cierra la puerta si se coloca las prendas de protección cuando estos requisitos deberían ser parte ya de la cultura de seguridad radiológica de todos los que estamos inmersos en el campo ¿sí? entonces esa no es la función del oficial la función del oficial de seguridad radiológica es ser parte del sistema de garantía de calidad es fomentar la cultura de seguridad radiológica y posiblemente ese es el siguiente paso que tenemos nosotros como Ecuador que es vincular de manera amigable al oficial de seguridad radiológica y fomentar esta cultura de seguridad de tal manera que podamos trabajar a la par tanto médicos licenciados y todo el grupo multidisciplinario de profesionales aquí en el Ecuador no no existe o no ha existido mucha investigación en cuanto a radiología intervencionista tomando las palabras de Ileana siempre ha habido más investigación en cuanto a otras prácticas médicas como lo son medicina nuclear y radioterapia por lo tanto la radiología intervencionista ha estado bastante rezagada y bueno aquí en el Ecuador desde hace ya varios años ha venido tomando un poco más de importancia y por ejemplo les presento este artículo que ya está aprobado para publicación en la revista de cardiología de México que está indexada a Scopus entonces próximamente esperemos en enero tal vez ya salga publicada pero es un artículo que se realizó en base a una tesis de grado y es el primer archivo documental en este caso que vamos a tener como país como Ecuador entonces es muy importante que pues podamos continuar con este tipo de estudios otra de las cosas que se viene haciendo aquí en el Ecuador es a través del grupo de investigación de física de las radiaciones con el aval de la Universidad Técnica de Manaví este grupo de investigación se creó en el 2019 sí y tiene como objetivo general desarrollar procesos de investigación científica en el campo de la física en el campo de la física de las radiaciones perdón en todas sus aplicaciones sí industria minería medicina entre otros este es un grupo de investigación de carácter multidisciplinario sí está integrado por físicos químicos biofísicos ingenieros entre otros actualmente en el grupo de física de las radiaciones de la Universidad Técnica de Manaví estamos trabajando en un proyecto denominado estudio de niveles de referencia diagnósticos de dosis para adultos en procedimientos de cardiología intervencionista en centros hospitalarios del Ecuador este este proyecto es sumamente importante para nosotros porque vendría a ser una continuación de la publicación que de la publicación aprobada que les había mostrado como antecedente entonces este proyecto inició como tal el primero de junio del 2020 y lo tenemos programado que termine en septiembre del 2022 hay varios centros participantes como es el centro cardiovascular Pichincha que es de la ciudad de Quito el hospital de especialidades Teodoro Maldonado del Instituto de Seguridad Social de Guayaquil y el hospital de especialidades doctor Albert Gilbert Pontón igualmente de la ciudad de Guayaquil entonces estos tres centros estamos participando justamente para llevar a cabo este proyecto el proyecto ahorita hasta fecha actual valga la redundancia lo tenemos avanzado en un 49.07% y como les mencionaba al ser un grupo multidisciplinario existen investigadores internos que son propios de la Universidad Técnica de Manaví así como existimos investigadores externos que pertenecemos a cada uno de los centros participantes en mi caso en el Centro Cardiovascular Pichincha es uno de los centros más representativos del Ecuador en cuanto a intervencionismo se refiere y tenemos procedimientos cardíacos tanto de adultos en su mayoría como pediátricos el proyecto que manejamos actualmente pues está dividido en varias etapas que ya hemos ido avanzando en el transcurso de estos meses la etapa número uno finalizó ya en noviembre de este año y se basaba básicamente en la recolección de todo el estado del arte de toda la bibliografía la etapa dos era la identificación y registro de las características de los equipos es todo lo que igualmente comentaba Ileana determinar qué tipo de equipos marca modelos qué tipo de procedimientos se hacen en estos centros los más fuentes entre otros y toda esta etapa ya la finalizó en octubre del 2020 y actualmente estamos en la etapa tres y cuatro de nuestro proyecto y esta etapa culmina en agosto del 2021 actualmente esta etapa se basa en la recolección ya de datos como tal en recolectar datos de dosis que nos brinda el propio equipo dosis de entrada en superficie producto dosis de área información del paciente entre otros y finalmente la etapa cinco que terminará en el 2022 con la socialización de los resultados y obviamente con la publicación de algún tipo de artículo científico que nos ayude a seguir incrementando este tipo de publicaciones esta es una fotografía de uno de los centros en los que yo trabajo y que forma parte del proyecto obviamente del centro cardiovascular Pichincha aquí manejamos este angiógrafo que bueno lo instalamos en este año y como les decía estamos al estar en la etapa de procesamiento de datos o recolección de datos mejor dicho podemos ver en la imagen de permítanme ponerles de la sec ya acá sí todo esto son los datos que nos brinda el equipo aquí podemos ver la dosis máxima en piel que puede recibir el paciente sí el producto dosis dario que recibe el paciente tanto en fluoroscopía como en adquisición entonces también tenemos el tiempo de exposición sí y por acá vamos a tener bueno no se ve muy bien el número de imágenes de acuerdo a cada a cada proyección que se haya hecho entonces todos estos datos son sumamente importantes para nosotros para la realización del proyecto en otra de los proyectos en los que nos encontramos como ecuador es justamente el proyecto PRIPAL que ya lo habló de manera detallada y le han en la presentación anterior es la optimización de la protección en radiología intervencionista pediátrica en américa latina y el caribe nosotros como ecuador estamos con dos centros hospitalarios actualmente participando en esto y pues los objetivos ya ya los sabemos ya los comentó igual Liliana promover la cultura de seguridad radiológica en radiología pediátrica mejorar la seguridad radiológica definir estrategias de optimización basadas en una colección de dosis de pacientes producir un documento obviamente de consejo regional que ofrezca información de este tipo de procedimientos entonces este este proyecto es a nivel de américa latina y el caribe y nosotros como ecuador estamos presentes el anterior proyecto era es un proyecto un poquito más nuestro para establecer estos niveles de referencia el 27 de noviembre tuvimos este webinar justamente donde estamos todas las personas involucradas en el proyecto a nivel mundial y a futuro qué es lo que se pretende o qué es lo que nosotros como ecuador quisiéramos es incentivar a la formación de más grupos de investigación en este campo de radiología intervencionista aumentar el interés para el establecimiento de niveles de referencia diagnósticos aquí en el ecuador y esto cómo lo vamos a hacer como les digo es muy sencillo con la recolección de datos aunque no es solamente eso después del procesamiento y todo el análisis pero podemos hacerlo como oficiales de seguridad radiológica y obviamente fomentar la publicación de artículos científicos para nosotros poder tener una base de nuestro país pues nada invitarlos a que formen parte de todos los grupos de investigación que podamos estar si tienen alguna duda alguna inquietud o igual si tienen alguna idea no duden en contactarme aquí están mis datos mi correo mi teléfono y muchísimas gracias muchas gracias Katy excelente nos invita bueno felicitaciones por el trabajo que están haciendo y nos invita a la reflexión y bueno reflexioné tengo un par de dudas las voy a mencionar así en forma genérica o comentarios más que dudas invito a todos que a través del chat opinen sobre la situación en sus respectivos países una es bueno en esta última imagen que mostraste con la fotografía de la pantalla con toda la información con el trabajo que hay detrás de todo eso porque uno de los grandes problemas y que muchas veces causó más de un accidente exactamente esa creer ciegamente en lo que dicen estos números sin saber que detrás de esto hay un importante trabajo hay que hacer una calibración y un trabajo muy concienzudo no hay que creer ciegamente en lo que dicen esos números sino trabajar para que lo que dicen esos números sea importante eso es implica un trabajo muy grande necesita equipamiento y necesita personal calificado para hacerlo y el otro tema es bueno precisamente relacionado con esto vos hablaste y realmente en cierto modo los envidio porque han logrado que las autoridades exijan que se cumplan ciertos protocolos para de calidad nosotros en Argentina estamos teniendo muchos muchos problemas con eso nos basamos las propuestas que hicimos juntos médicos y físicos presentamos al Ministerio de Salud está muy trabado nos ponen muchas objeciones y probablemente no salga como una exigencia sino como una recomendación así que los invito a conversen y que opinen sobre la situación en sus respectivos países bueno ahora vamos a vamos a presentar la siguiente exposición de Cintia Papp bueno Cintia querés ir presentando vos y yo leo y les hago la presentación la introducción la próxima charla va a estar a cargo perfecto ahí se ve no gracias Cintia bueno la va a ser Cintia Papp que es Magistra en Física Médica egresada del Instituto Balseiro de Argentina trabaja como analista de seguridad radiológica en el área médica de la gerencia de seguridad radiológica y nuclear de la Comisión de Energía Atómica de Argentina trabaja en el área hospitalaria docente universitaria en varias carreras en varias universidades compartimos alguna de ellas de la cual seguramente va a hablar Cintia y es coordinadora de la red SARS joven de la sociedad argentina de radioprotección y vamos a invitar también no sé si va a poder participar no finalmente no llega no va a poder participar pero en este trabajo está presente detrás de esto la doctora puede presentar la hacer la presentación de Amalia ahí estamos la doctora Amalia Descalzo que es activa es la que prácticamente nos abrió la puerta a los físicos todo esto es médica cardiología y hemodinamia angiografía y cardiología intervencionista y es miembro de la de la comisión directiva del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas participa en diversos cursos talleres y congresos como disertante en protección radiológica en cardiología intervencionista la van a ver bueno no va a estar presente no va a poder hablar pero va a estar en varias de las fotos que van que va a presentar Cintia y es la que prácticamente coordina tal vez no es la directora pero coordina el curso no el curso la carrera para obtener la especialización de cardiongiólogos intervencionistas que otorga la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires bueno no te quito más más letras Cintia comienza nomás bueno si la doctora estaba invitada pero bueno recién estaba volviendo del hospital y no llega a tiempo bueno la idea es contarles un poco cuáles son los avances en las acciones de Bon en Argentina con lo cual les quiero comentar disculpen o pedir disculpas porque es casi una presentación voy a decir autobiográfica contándoles que esta es una foto de primer día de trabajo de 2013 después de las acciones de Bon mientras se estaba celebrando si aquella conferencia yo estaba realizando mi tesis en física médica en reflexión o sea ya estaba comenzando con esto y mi primer día de trabajo como digo fue este con el doctor Dolpho Tuzeta así que haciendo mediciones en intervencionismo bueno las primeras actividades que quería resaltar de Argentina es justamente la traducción al español del documento del llamado de BOM que se realizó conjuntamente en la sociedad argentina de protección y que tuve el gusto de colaborar en su revisión técnica ahora bien dejo acá esta tabla que elabore el año pasado en el marco de una beca y me parece que es útil para que empecemos a focalizar un poco más en acciones creo tenemos que trabajar o en qué subacciones las llamo yo si no es una tabla oficial y disculpen que está en inglés pero creo que nos ayuda a empezar a como digo yo focalizar a ver a qué podemos apuntar o qué planes de trabajo podemos realizar para el próximo año o como planificamos a nivel nacional o regional bien así mi idea es presentarles ahora en unos pocos minutos algunas acciones que hemos hecho en Argentina de las cuales muchas he participado ha participado Gustavo también una de ellas es la justificación se han hecho muchos cursos específicos para médicos exclusivamente ustedes saben que a veces hablar de radioprotección asisten los físicos técnicos y cuesta mucho atraer a los médicos así que se hicieron muchos cursos específicos se elaboraron guías nacionales como esta que ven acá que es una guía de recomendaciones en la cual participaron muchas sociedades y colegios profesionales médicos que estuvo coordinada por la sociedad argentina de radiología y bueno esta guía nosotros nos encargamos de tratar de difundir de concientizar en todo curso jornada congreso y materia de protección radiológica habita en Argentina bueno con respecto a la acción 2 que tiene que ver con la optimización yo creo que hemos trabajado y avanzado mucho pero hay muchísimos caminos por andar ustedes saben que Argentina es un país muy grande muchas diferencias de equipamiento de profesionales y queda mucho camino una de las acciones fue la traducción del ICRP 93 se tradujo al español esta traducción la hizo la sociedad de radio protección colaboramos desde la comisión de energía atómica en la revisión técnica obviamente no es de intervencionismo solamente pero también está involucrado justamente en la dosis en pacientes con respecto a radiología digital después quisiera mencionarles esta gran tarea que venimos haciendo en los últimos años que tiene que ver con la evasión de las condiciones de trabajo y el control de calidad de los equipos desde mi institución la comisión de energía atómica adquirimos equipamiento para control de calidad cámaras de ionización distintos tipos de instrumentos para controles de calidad de imagen estuvimos realizando controles en salas de hemodinamia en quirófanos donde también se hacen prácticas intervenidas para evaluar tanto el equipamiento como las tasas de dosis para protección del personal de salud hicimos muchas situaciones en distintas instituciones públicas y privadas esto por solicitud de jefes de servicios una evaluación voluntaria como llamamos nosotros y también trabajamos mucho con el colegio argentino de cardiangiólogos intervencionistas al cual pertenece la doctora Descalzo hicimos un trabajo colaborativo para la acreditación de salas de hemodinamia el colegio acredita actualmente salas digamos la sala se postula la acreditación y tiene que cumplir con ciertos parámetros entre ellos parámetros con respecto a la seguridad radiológica controles de dosis del equipo la revolución espacial del equipo y bueno en ese trabajo nosotros hemos colaborado para incrementar la cantidad de parámetros que se medían para hacer una doble verificación con equipos tanto nuestros como equipos del colegio así que hicimos bastante trabajo en eso en muchas salas y después de las visitas también y las mediciones nosotros lo que hacemos es realizar recomendaciones a los servicios por ejemplo si es necesario contactar al servicio técnico recomendaciones para optimizar para implementar elementos de protección muchas veces y las consultas más frecuentes son sobre reportes dosimétricos y digamos que hasta hacemos una capacitación in situ haciendo en el momento y adaptando a las necesidades del lugar cosas como no dejar los talecos colgados verificar por ejemplo en un quirófano si andan o no las alarmas y si están los elementos de protección y los dosímetros desde ya con respecto también a la acción dos quería comentarles sobre los niveles de referencia diagnósticos en Argentina al momento no hay establecidos en ninguna práctica diagnóstica ni en rayos X ni en medicina nuclear es una gran deuda pendiente que tenemos pero en los últimos años se estableció un grupo de trabajo establecer estos niveles de manera preliminar en cardiología intervencionista acá hay unos datos preliminares este grupo está acá del doctor Rodolfo Tusset que creo que la gran mayoría de nosotros lo conoce después algunas actividades para comentarles con respecto a los físicos médicos y a la capacitación hace unos años atrás se organizó en el marco del congreso de física médica un taller al cual invitamos al doctor Bañó hicimos un taller totalmente práctico donde varios físicos médicos participamos y nos capacitamos con estos dos referentes en cómo realizar las mediciones en las alas y por otra parte perdón porque me saldan los avisos y me toco la pantalla comentarles también la capacitación de los médicos que hoy estaba mencionando Gustavo la carrera de CASI y UBA es una carrera que por un lado forma profesionales que se están iniciando es una carrera de tres años es una carrera con un alcance latinoamericano con lo cual tiene una relevancia y un impacto muy alto si les voy a comentar a continuación sobre protección radiológica y también el colegio junto con la UBA la Universidad de Buenos Aires tiene un programa de recertificación entonces todo lo que nosotros volquemos actualización en protección radiológica en estas carreras es muy real y tiene un impacto práctico directo esta carrera primero la capacitación en protección radiológica comenzó como un curso después se transformó en un curso con más horas hasta que finalmente en el año 2013 se hace como materia a nosotros eso nos nos llena de orgullo porque se pasaron prácticamente 24 horas de capacitación basado también en recomendaciones internacionales para el entrenamiento de hemodinamistas no solo cardiólogos también de otras prácticas que usan intervencionismo y de las cuales bueno Gustavo y yo somos docentes también también quería comentarles con respecto a esta acción 4 a la capacitación no recuerdo si salió en el 2018 o 2019 el libro el ebook es un libro que el colegio de cardiología internacionalista inició desarrolló y lo más importante es que el tomo 1 justamente es radiobiología y protección radiológica y este ebook y libro que está en ambas versiones tiene distintos capítulos y cada capítulo tiene un resumen por escrito y un video tratando de ser lo más didáctico y práctico posible esta es una de mis presiones de la parte de protección ocupacional donde con números directamente y con colores les mostramos a los médicos como si colocan o no colocan por ejemplo la mampara plomada van a disminuir la dosis bueno otra acción con respecto a la capacitación hicimos también como ven a través de la sociedad de radioprotección varias traducciones pero nos parece que es muy importante contar con material en español para facilitar la lectura también de esta publicación que es de capacitación y entrenamiento y la verdad es que usamos como una bibliografía de cabecera cuando tenemos que armar un curso armar una materia y tratar de cumplir con los puntos con ese y también tratar de cumplir con la cantidad de hoy y otra actividad muy importante en capacitación que estamos llevando a cabo en los últimos años desde el año 2015 es este taller de radiomedicina y protección radiológica en la facultad de medicina Argentina tiene muchas facultades de medicina pero una de las que las más grandes en cuanto a cantidad de alumnos es la de la Universidad de Buenos Aires este taller lo implementamos en el internado no en rotatorio que es en el último año de la carrera los chicos están realizando sus prácticas es totalmente obligatorio como les mencioné y tenemos un promedio de 110-120 años por taller en lo que va de este periodo de 2015 a la actualidad llevamos más de 7000 ya digo médicos porque ya están recibidos capacitados hasta el momento lo que hicimos también con este taller fue un cambio en la metodología de enseñanza hacemos tres instancias un estudio previo una plena crítica pero trabajamos como ven en esta imagen de acá con casos de estudio una discusión grupal y exposición de los alumnos lo importante es que hacemos foco en la justificación de los estudios no tanto en las medidas dentro de sala sino que como son alumnos que se están por recibir y muchos de esas no se dediquen a ser especialistas en radiología sino que focalizamos en la justificación bueno con respecto a investigación también les quería mencionar el famoso estudio de REDI en Argentina hicimos varios en 2010 del cual participaron mis colegas en 2014 del cual tuve el gusto de participar y también en 2017 portando información para este estudio que llevó también como ustedes saben a los cambios de límites y a las mejoras en las condiciones de protección radiológica de cristalina bueno con respecto a la acción 8 que tiene que ver con cultura de seguridad como les decía hay un punto que habla del físico médico y no quería dejar de destacar que en Argentina uno de los transparencias es que no tenemos y no se exige la presencia ya sea parcial o total de un físico médico en instalaciones de rayos X si en radioterapia y si en medicina hace unos años la Sociedad Argentina de Física Médica SAFIM presentó una propuesta al Ministerio de Salud y en primer lugar para reconocer al físico médico como profesional de la salud para nosotros esto es un pilar fundamental que está faltando para justamente cumplir sobre todo con la acción 2 la optimización el control de calidad y el establecimiento de los niveles de referencia en Argentina bueno siguiendo cultura de seguridad quería comentarles que establecimos y se han establecido muchas comisiones de protección radiológica lo cual fue un gran esfuerzo un trabajo interdisciplinario que genera una sinergia entre los colegas la comisión más importante es la de intervencionismo con profesionales de distintas instituciones como ustedes ven y que trabajamos en estos cuatro puntos o pilares principales por así decirlo y llevamos a cabo muchas de las acciones que yo estoy nombrando a lo largo de esta presentación pero también quería destacar que se formaron comisiones en hospitales públicos y privados algunas voluntarias otras ya establecidas formalmente para justamente ir mejorando las distintas puntos y protección radiológica en los distintos servicios no solo en intervencionismo y este es un efecto multiplicador se trabajó mucho en cultura de seguridad lo que nosotros vemos y queremos destacar es que hay un incremento en la percepción del riesgo en el uso de protección personal aunque también este año nos preocupó un poco algunos comentarios de colegas que por ejemplo dejaron de usar gafas plomadas porque estaban incómodos al tener que usar antiparas por protección de COVID también hay un incremento muy alto de médicos y técnicos que están involucrados ya no somos solo físicos hablando de protección radiológica y también es muy útil porque hay un mismo lenguaje que ayuda a comunicar en ese sentido vemos muchos jóvenes profesionales comprometidos con protección radiológica y también hay incremento de actividades de capacitación e investigación aunque es un punto también flojo por así decirlo en nuestro país la publicación sobre todo de información y de datos que generamos bueno ya estoy terminando Gustavo estoy en tiempo todavía ¿no? con respecto a la comunicación trabajamos también mucho muchas sociedades y colegios como ven acá como el CASI la sociedad de cardiología publican información en sus páginas y también en la comisión de energía atómica el año pasado comenzamos a trabajar en una sección que es protección radiológica del paciente y hacer un poco de comunicación orientada a aquellas personas profesionales que todavía no están muy en tema y al público en general de los otros factores mayores y con respecto a la regulación lo último que les quería mencionar que es la acción 10 llamado de Bon tenemos esta nueva normativa o exigencia del Ministerio de Salud que es el uso de doble dosímetro como ustedes ven en las fotos de la doctora para todas las prácticas intervencionistas esto se exige desde 2013 pero no obstante también muestro digamos los dos lados de la realidad ¿no? muchos lugares todavía tienen solo un dosímetro o el recambio no es mensual entonces bueno como les decía en nuestro país hay raridades muy grandes y en cuanto a normativa también trabajamos mucho en los últimos años en la actualización de la normativa entre varias asociaciones y varios colegas totalmente interdisciplinarios en actualizar esta normativa que es la 433 perdón y que se hizo una presentación al Ministerio de Salud y todavía estamos bueno esperando respuesta creo que hoy estaba más temprano estaba mencionando un poco esto pero para nosotros es fundamental que esto se actualice y que se cumplan ciertos puntos que todavía no están vigentes bueno tenemos muchos desafíos en todas las prácticas médicas en esta práctica más que todo sobre todo por los elevados valores que tenemos quiero destacar que los principales desafíos en mi opinión son la presencia del físico médico en las instalaciones de radiología presencia del oficial de protección radiológica y en ese sentido que trabajen en conjunto y tengan actividades y trabajo bueno compartido que se actualice la normativa y que también se cumplan los requisitos vigentes y hay muchas cosas que están vigentes pero por distintas cuestiones muchas económicas también no se logran cumplir bueno para finalizar les quería comentar ya saliendo un poco de la experiencia argentina esta herramienta que es un toolkit que hizo el organismo internacional de energía atómica y que el año pasado tuve el placer de participar en su en su ampliación estuve realizando una beca en el grupo y contarles que en esta herramienta lo que se hizo fue dividir las distintas documentos de referencia videos todo tipo de material disponible en protección radiología y medicina está agrupado por tipo de acción y por otro lado también por especialidad por ejemplo intervencionismo medicinal para quien está dirigido si para el público médicos técnicos y también se puede seleccionar el lenguaje así que los necesito a utilizarla y al momento hasta el año pasado estaba actualizada hasta unas mil herramientas como decimos o publicaciones de referencia bueno y finalizando les quería mostrar esta foto acá a mi derecha a mi izquierda en realidad el doctor Rodolfo Tusset es la formación de la DOPRO en la Universidad Nacional de La Plata el año pasado colaboramos con la formación de los dos colegas e hicimos mediciones justamente en el hospital y también prestamos nuestro equipamiento para que ellos entrenen y también entrenen físicos médicos dentro de la carrera de la Universidad Nacional de La Plata así que bueno esos son todos mis comentarios muy rápido y bueno muchas gracias y después estaremos respondiendo preguntas bien gracias un par de observaciones en esa foto uno de los muchachos jóvenes que está al lado tuyo es el jefe de trabajos prácticos de mi cátedra de laboratorio de dosimetría de la Universidad de La Plata es Diego Puntiliano y la otra es otra ex alumna con respecto al tema que mostraste de la norma de la regulación 433 que tiene que ver con el equipamiento los controles de calidad y todo eso en realidad una parte ya se aprobó está aprobada con otro número de resolución pero de eso sacaron todo lo que tiene que ver con procedimientos de control de calidad que es lo que está todavía en análisis es realmente un disparate lo que decía le comentaba hoy a Katy que la parte del control de calidad propiamente dicho se sacó de esa resolución y la otra parte que establece entre otras cosas el equipamiento mínimo y las condiciones mínimas de los quirófanos y todo eso para poder ser habilitados quedó muy podríamos decir muy light muy poco restrictivo porque el argumento de la digamos la política de las personas intervinientes del Ministerio de Salud es balanceando bueno para mejorar la calidad puede aumentar mucho el costo si aumenta mucho el costo bajan la cantidad de centros algunos centros no van a poder seguir operando va a bajar la cantidad de personas que puedan acceder a las prestaciones con lo cual queda abierta la pregunta hay que optimizar balanceando cantidad de gente que puede acceder de pacientes que pueden acceder a un servicio la calidad de ese servicio es una pregunta abierta y queda pendiente y bueno y a mí personalmente no me gustan no coincido con las ya se torció la llave me olvidé apagarla si por favor bueno bien ahora para finalizar las exposiciones muy rápidamente voy a exponer a leer en realidad la presentación del que envió el doctor Ariel Durán que es de la digamos es una persona muy importante en Uruguay tan importante que hoy no puede estar con nosotros pero lo que muestra lo que tiene este trabajo es están viendo la presentación de la pantalla si Gustavo si bien es una ay ¿quién pasó? ya no la veo no ahí no se ve no 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 alguien está compartiendo dice que yo no puedo compartir la función de compartir pantalla mientras otro participante está compartiendo no sé quién está compartiendo le pido si me permiten sé que no tal vez no sea muy interesante pero déjenme presentarlo es una broma a ver si lo puedo hacer ahora sí ahora sí ahora sí bueno este es un trabajo una encuesta hecha por una asociación de colegios de profesionales de diferentes países que es SSL Stent Safe Life y la Sociedad Latinoamericana de Cardioanqueología Intervencionista en el contexto de COVID-19 el objeto de este trabajo es bueno esto fue una encuesta postal con donde simplemente se da pedía cierta información con los objetivos era podemos no sé hay un teléfono un micrófono abierto no sé si lo podemos apagar Miguel tu micrófono ahí está gracias el objetivo es ver cuál fue la incidencia de la pandemia COVID-19 en la incidencia de la cantidad de estudios y la realización de las prácticas en himodinamia y analizar como objetivo secundario analizar la percepción acerca del diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y la afectación de los integrantes del sistema de salud bueno dentro de la información bueno estos son los países que participaron y las fechas en las que comenzaron la cuarentena todo más o menos en una fecha parecida entonces en esta etapa pre-COVID se hacía cierta cantidad de prácticas y bueno y se compara con lo que se hizo en los diferentes países con posterioridad a eso bueno entre las encuestas primero hubo unos datos patronímicos de los lugares de cada una de las instituciones el segundo bloque que es el más importante es cambios en la actividad del centro cuántos eran las que se hacía antes y después de la declaración de la emergencia en cuanto a cantidad de cateterismos colocación de stents colocación de stents de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y cuántas prácticas actividades no tenían que ver con el infarto agudo de miocardio sino con terapias estructurales como el TAVI y otros reemplazos valvulares o obturación de TAVI que es intracardíaco digamos estos son los que no son cardíacos perdón relacionados con infartos el tercer bloque fueron específicamente a cambios observados en el infarto manejo del infarto con elevación del segmento ST durante el periodo y para decir si es igual menor o es mayor el uso o no de trombolíticos en el infarto agudo de miocardio con el segmento ST y el número de infartos agudo de miocardio diagnosticados con respecto a este punto ayer precisamente me interesaba que lo comentara hoy la doctora Descalzo ha notado en los pacientes que ella trató que son muchos fue necesario el uso de trombolíticos en el infarto de miocardio y la suposición la especulación además de los efectos conocidos a nivel pulmonar del COVID hay otro tipo de efectos que influyen en la formación de trombos en los pacientes bueno también otra cosa que las preguntaban era los cambios en la internación del post procedimiento si hay más o menos internaciones y si hay o no personal afectado con COVID-19 bueno esta es la cantidad de países que participaron en la encuesta la cantidad de centros de cada país no es mucho salvo países como Chile Colombia pero bueno los que participaron 84 centros de 20 países y bueno ahí están quienes la cantidad de digamos el porcentaje de participación en el en el volumen general ven que países como Argentina y Brasil tienen una incidencia muy baja en relación con la población de esos países bien básicamente estas son las tablas lo que se muestra es en general esto lo voy a pasar rápido una importante disminución de la cantidad de procedimientos en el contexto de COVID-19 la cantidad total en promedio disminuyó en un 64% pero algunos procedimientos como bueno estos son los cateterismos estos que estamos viendo son los cateterismos y algunos han disminuido los 59% pero los que no son urgentes en algunos casos en algunos casos han disminuido prácticamente en el 100% bueno intervencionismo estructural fíjense que intervencionismo estructural generalmente está asociado a patologías que no son urgentes y pueden ser graves pero generalmente no son urgentes fueron las que tuvieron una mayor disminución revisaron el 80% menos 86% menos de estudios de intervencionismo estructural bueno y acá es un resumen de todo eso el total de procedimientos como han disminuido fíjense que el total de intervenciones estructurales si bien es marginal ha bajado prácticamente de 201 a 28 y en otros casos la disminución no es tan tan importante también hubo en general no hubo cambios en la internación pos procedimiento aunque en algunos casos prácticamente en el 10% se ha tratado de derivar a otro hospital por cuestiones de riesgo intrahospitalario también hubo bajas por contagio en el personal en algunos centros el personal médico en el 9% de los casos el personal no médico y en alguno en algún pequeño porcentaje de los casos hubo contagios tanto en el personal médico como en el personal no médico en suma en América Latina hubo una importante disminución de la actividad global en cardiología intervencionista mayor impacto en los procedimientos no urgentes como mencionamos recién también se ha afectado en forma significativa los procedimientos intervencionistas en infarto agudo y meucardio con elevación del segmento ST y hubo y esto es una cosa para conversarlo y para discutirlo pero no es el ámbito una percepción de menos infartos diagnosticados pero los que sí fueron tratados fueron en general más tardíos más tardíos o sea que los infartos leves como que a veces los pacientes tal vez ni siquiera se dieron cuenta que estaban teniendo un infarto y los que progresó y terminaron siendo más graves bueno por eso hasta que figura hubo más fueron más tardíos hubo menor cantidad de procedimientos pero más tardíos hubo algún cambio en la hospitalización y afectación del personal de salud esto fue presentado en un estudio en una publicación en el Netherlands Health Journal y bueno evidentemente es uno de los muchos estudios que muestran el impacto en este contexto de la protección de la de la realización de ciertas prácticas que directamente también como mencionó Cintia cambiaron ciertas conductas que al ser el principal problema del COVID se le dio digamos la cultura de la protección radiológica pasó a un segundo plano la pregunta o el desafío es bueno cuánto y cómo va a ser cómo se va a retomar esa senda de la cultura de la seguridad y cuánto esfuerzo adicional va a haber que hacer para que eso ocurra bueno disculpen yo soy físico no soy médico pero a falta de como es más tengo el orgullo de estar en una mesa donde todos los que exponemos somos físicos así que es un placer vamos a proceder a las consultas estamos de acuerdo en que queda mucho por andar y les quería hacer antes de si hay alguna pregunta para no olvidarme les quería invitar a el siguiente webinar que ella es la doctora Lucía Canevaro que lamentablemente no pudo participar hoy pero esperamos que si pueda participar en este webinar la semana próxima así que les dejo la información para que puedan participar no sé Eduardo si puedes dar más datos donde puedan encontrar más información para este webinar gracias gracias Gustavo si justamente estoy colocando la en la página de Facebook que es red la pram donde van a encontrar los objetivos de este seminario los detalles de Lucía y alguna información que crean conveniente específicamente sobre cómo inscribirse para poder participar en este seminario web bueno muchas gracias bueno no sé si hay si tenemos consultas bueno muchas gracias muchas gracias a todos disculpen la este bueno que tuvimos que improvisar por ahí sobre la marcha pero bueno no sé si tienen alguna pregunta y si no les agradezco su participación y dejamos abierto lo que lo más importante de de la de esta presentación de esta sesión es que más que aprender o escuchar lo que están haciendo ciertas personas en ciertos lugares sobre ciertos temas es que está el mensaje de que todos podemos tenemos algo para aportar algunos o más de uno de esos temas así que muchas gracias Liliana muchas gracias Katy muchas gracias muchas gracias Cintia muchas gracias a la organización y bueno y aprovecho para dejar de hablar porque si no va a ser puedo pasar un papel muchas gracias a todos muy bien muchas gracias a ti Gustavo y a todos los participantes realmente excelentes presentaciones a la altura del evento observamos nosotros de que se está trabajando bastante en lo que es el llamado de una reacción en la región pero de igual forma hay mucho por hacer tenemos mucho camino por recorrer entonces ahí están los retos que debemos seguir la jornada del día de hoy ha sido bastante larga pero fructífera hemos obtenido muy buena información que nos servirá a todos y cada uno de nosotros dentro de nuestros centros de trabajo agradecer a todos los participantes por acompañarnos en la jornada del día de hoy el día de mañana los esperamos a partir de las 8 y 30 de la mañana que tengan una buena noche muchísimas gracias muchas gracias saludos a todos chau 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 chau